El economista Carlos Enrique Palencia resaltó que Zacatecas ha mantenido una estabilidad económica tanto en la industria minera como en la generación de empleos, pese a la desaceleración económica mundial. Lo anterior lo declaró durante la conferencia Economía Mexicana ante el Mundo, que ofreció en el auditorio del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, donde destacó las estadísticas de Zacatecas frente al bajo crecimiento que ha tenido el país. Me llama la atención, ahí vamos a ver una cifra, la minería decrece a nivel nacional, a nivel estatal va avanzando, el empleo cae a nivel nacional, pero Zacatecas no cae, entonces significa que algo bueno se está haciendo y a lo mejor debe ser reflejo de que no hay que hacerle caso a todas las declaraciones que vienen desde arriba. Detalló que a pesar de que el país había crecido a un ritmo de 2% anual, desde julio del año pasado ha vivido una desaceleración constante, lo que se ha acentuado con las medidas internas del gobierno federal. El mundo se está enfrentando ya a una recesión de la cual no vamos a escapar. Se está corrigiendo algo que viene mal desde un principio. La austeridad no puede ahogarte a una economía, no puede ahogarte al trabajador, al que recibe un gasto médico, no lo puede ahogar. O sea, ¿por qué? Porque si la economía mexicana, la 4T, es una economía de bienestar, lo que menos se está percibiendo es que esté generando bienestar. El economista consideró que las políticas de austeridad y retención del gasto han afectado al grado de causar desempleo y perjudicar el nivel de bienestar de la población. La austeridad, el detener el gasto a como dé lugar, te está afectando. Ya se generó desempleo, ya hay pérdida de empleo en el Seguro Social. La masa salarial ya se está afectando, no va a haber gasto. Y lo que a mí me preocupa, y lo digo muchas veces, es que alguien tenga que comprar los alimentos a crédito. Cuando ya vas al súper y te dice a cuántos meses quiere, ese es un mal síntoma, porque significa que ya no tienes capacidad en efectivo para estar en tu nivel mínimo de bienestar. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.